Son En tiempos difíciles Cuidado con el perro Hola, buenas noches Bueno, está Bandoneón, el tema Interpretado por Astor Pialzola Como para darle Un marco a la primera parte De nuestro encuentro de hoy En el que vamos a recordar A bandoneonistas históricos De la memoria Colectiva de los argentinos Y hablar de Aníbal Troilo De Astor Pialzola De los Pedro Pedro Laurenz Pedro Mafia De Leopoldo Federico De Rubén Juárez Con su blanco bandoneón Como dice Cacho Castaña En garganta con arena Bandoneón Parece que toda la historia Empezó con un tal Heinrich Band De ahí la palabra Bandoneón Y si te parece En el comienzo De nuestro encuentro Y desde ya Muchas gracias Por acompañarnos A esta hora Y se nos da por preguntarte Sos de dormirte tarde Estás despierto Despierta A esta hora Por nuestro programa De televisión Suena muy petulante Dicho así Nos preguntamos ¿Qué pasa con vos Para que estés allí A esta altura De la noche En la primera hora Del día De Héctor Gagliardi Un poema Que se llama Pichuco Y que está dedicado Naturalmente Al Dogor Mayor De Buenos Aires Soy yo Tu bandoneón El que te habla Aníbal Troilo De Soler y Gallo Aquel que cuando pibes Me llevabas Al cine de Corrientes Y Medrano Soy ese mismo Que compró tu vieja Con los pesos Que guardaba En el ropero Y por ella Más triste Fue mi queja Cuando estrenamos Alma de Bohemio Yo soy aquel Que al lado De tu cama Dormía En tus tiempos De soltero Doña Felisa Entraba Te tapaba Y a mí también Pude ser Tu compañero Después Un ángel Te besó En la frente Ese mismo Que llevas En tu sonrisa Te aplaudieron Las luces De corrientes Y tus tangos Se oían Como en misa De tus manos Pasé A la de Paquito No sabes Con qué orgullo Me llevaba Pero yo Disculpame Pichuquito El calor De la tuya Lo extrañaba Y llegó Otro fuelle Más diquero Mi sonido Ya lo sé No era muy puro Y yo lo comprendí Porque te quiero Porque te quiero Pero lloré De pena Te aseguro Y a tu lado Quedé Como un recuerdo Añorando Tus sueños Los ensayos Como quedó Tu pieza De soltero Allá en la casa De Soler Y Gallo Ya ves Cuántos momentos Deshojamos En este mano A mano Tan sincero La lucha por llegar Pero llegamos Y tu nombre En el tango Será eterno Será eterno Lo digo con orgullo Que vivo El calor De tu grandeza Por tu sueño Arrimado Al lado tuyo Escuchando El latir De tu nobleza Y hablo así Porque yo Yo fui El primero Que tus dedos De pibe Acariciaron Ya lo sé Que estoy viejo Y soy fulero Pero sigo Perfumando Tu pasado Y arriba Pichi Que de sobra Cuore Sacame otra vez Del apolillo Hacé de cuenta De que vino Fiore Y tenemos que ensayar Un estribillo Soy yo Tu bandoneón El que te habla Aníbal Troilo De Soler Y Gallo Por el tango Que es el alma De tu alma En tus brazos Llevame Al escenario Aníbal Troilo Danzarín Y hay otro Bandoneón Bueno Uruguayo En este caso ¿Qué pasa Mario Benedetti Con Con el bandoneón ¿Qué es el bandoneón Para usted? Me jode confesarlo Pero la vida Es también Un bandoneón Hay quien sostiene Que lo toca Dios Pero yo estoy seguro De que es Troilo Ya que Dios Apenas toca El arpa Y mal Fuere quien fuere Lo cierto es Que nos estira En un solo Ademán Purísimo Y luego Nos reduce De a poco A casi nada Y claro Nos arranca Confesiones Quejas Que son Clamores Vértebras De alegría Esperanzas Que vuelven Como los hijos Pródigos Y sobre todo Como los estribillos Me jode confesarlo Porque lo cierto Es que hoy en día Pocos quieren ser tango La natural tendencia Es hacer rumba O mambo O cha-cha-cha O merengue O bolero O tal vez casino En último caso Balsecito O milonga Paso doble jamás Pero cuando Dios O pichuco O quien sea Toma entre sus manos La vida bandoneón Y le sugiere Que llore O regocije Uno siente El tremendo decoro De ser tango Y se deja cantar Y ni se acuerda Que allá espera El estuche Bueno Y ni se acuerda Que allá espera El estuche Mario Benedetti Bandoneón Nelly Omar Tiene una anécdota Respecto del tango Che Bandoneón No encontraba Un determinado Autor Argentino Una imagen Pero escuchamos A Nelly Omar A ver Tengo que contar Una pequeña anécdota De ese tango Por eso Quiero que usted lo sepa Manzi Le hizo la letra En mi casa Y no encontraba La frase Donde dice Y la vida Está en Orsay Él no encontraba La palabra Y una cuñada mía Que era futbolera Estaba en casa En ese momento Me dice Póngale Orsay Y entonces dice Mi vida está en Orsay Che Bandoneón Mi vida está en Orsay Che Bandoneón Che Bandoneón Un tango Del año 1949 Allá lejos Y hace tiempo Y si lo seguimos Escuchando Es prueba inequívoca Que hablamos De un clásico El duende De tu son Che Bandoneón Se apiada Del dolor De los demás Y al estrujar Tu fuelle Dormilón Se arrima Al corazón Que sufre más Esterecita Y Mimi Como Ninón Dejando Sus destinos De percal Vistieron Al final Mortajas De rayón Al eco Funeral De tu Canción Bandoneón Hoy es noche De fandango Y puedo Confesarte la verdad Copa a copa Pena a pena Tango a tango Embalado en la locura Del alcohol Y la amargura Bandoneón Para qué Nombrarla tanto No ves Que está De olvido El corazón Y ella Vuelve Noche a noche Como un canto En las gotas De tu llanto Che Bandoneón Tu canto Es el amor Que no se dio Y el cielo Que soñamos Una vez Y el fraternal Amigo Que se hundió Sinchando En la tormenta De un querer Y esas ganas Tremendas De llorar Que a veces Nos inundan Sin razón Y el trago De licor Que obliga A recordar Si el alma Está en Orosay Che Bandoneón Si el alma Está en Orosay Che Bandoneón Bandoneón Hoy Es noche Es noche De fandango Y puedo Confesarte La verdad Copa A copa Pena A pena Tango A tango Embalado En la locura Del alcohol Y la amargura Bandoneón Para qué Nombrarla Tanto No ves Que está De olvido El corazón Y ella Vuelve Noche a noche Como un canto En las gotas De tu llanto Che Bandoneón Tu canto Es el amor Que no se dio Y el cielo Que soñamos Una vez Y el fraternal Amigo Que se hundió Hinchando En la tormenta De un querer Y esas ganas Tremendas De llorar Que a veces Nos inundan Sin razón Y el trago De licor Que obliga A recordar Si el alma Está en Orosay Che Bandoneón Para qué Nombrarla Tanto Copa Copa Pena Pena Tango A tango Embalado En la locura Del alcohol Y la amargura Che Bandoneón Che Bandoneón Un tango De Aníbal Troilo Y de Homero Manzi Del año 1916 49 Vamos a Irnos De este primer bloque De hoy Si te parece bien Naturalmente La idea Es nuestra Pero en una de esas Vos la avalás O en una de esas No la avalás Vamos a ir con Astro Piazola Aníbal Troilo Roberto Goyeneche Y Rubén Juárez Imaginariamente Y Rubén Juárez El mundo está lleno de palabras que nos acompañan. Somos los héroes de nuestra propia historia. A orillas de la medianoche, el Bobby, Cuidado con el perro, en su cucha de televisión. Bueno, está nuestra dirección de correo electrónico, Cuidado con el perro, arroba, uncu.edu.ar. Cualquier sugerencia, mimo, tomatazo, con todo gusto. A propósito, nos encontramos con un telespectador, Rubén Chaaf, y nos dijo algo que realmente nos conmovió. Es un tiempo en el que no hay tiempo para leer y ustedes nos leen cada noche entre la cero y la una de la mañana. Y me parece realmente muy bueno, no me dejan dormir. Muchísimas gracias a Rubén Chaaf por esa impresión suya del otro lado del aire, en su casa, viendo el programa. Nos pareció poética su imagen. Se nos ocurre compartir con vos, en este momento, con el clima de la noche, un cuento de uno de los reyes de la ciencia ficción, Ray Bradbury. Un cuento que se llama El dragón. Con esta cortina intentamos entrar más o menos en clima. La noche soplaba en el pasto escaso del páramo. No había ningún otro movimiento. Desde hacía años, en el casco del cielo, inmenso y tenebroso, no volaba ningún pájaro. Tiempo atrás se habían desmoronado algunos pedruscos, convirtiéndose en polvo. Ahora, solo la noche temblaba en el alma de los dos hombres, encorvados en el desierto, junto a la hoguera solitaria. La oscuridad les latía calladamente en las venas. Les golpeaba silenciosamente en las muñecas y en las sienes. Las luces del fuego subían y bajaban por los rostros despavoridos y se volcaban en los ojos como jirones anaranjados. Cada uno de los hombres espiaba la respiración débil y fría y los parpadeos de lagarto del otro. Al fin, uno de ellos atizó el fuego con la espada. No, idiota, nos delatarás. ¿Qué importa? dijo el otro hombre. El dragón puede olernos a kilómetros de distancia. Dios, hace frío, quisiera estar en el castillo. Es la muerte, no el sueño lo que buscamos. ¿Por qué? ¿Por qué? El dragón nunca entra en el pueblo. Cállate, tonto. Devora a los hombres que viajan solos desde nuestro pueblo al pueblo vecino. Que se los devore, que nos deje llegar a casa. Espera, escucha. Los dos hombres se quedaron quietos. Aguardaron largo tiempo, pero solo sintieron el temblor nervioso de la piel de los caballos, como tamboriles de terciopelo negro que repicaban en las argollas de plata de los estribos, suavemente, suavemente. ¡Ah! El segundo hombre suspiró. ¡Qué tierra de pesadillas! Todo sucede aquí. Alguien apaga el sol, es de noche. Y entonces, y entonces... ¡Oh, Dios, escucha! Este dragón, dicen que tiene ojos de fuego y un aliento de gas blanquecino, se lo ve arder a través de los páramos oscuros. Corre echando rayos y azufre, quemando el pasto. Las ovejas, aterradas, enloquecen y mueren. Las mujeres dan a luz criaturas monstruosas. La furia del dragón es tan inmensa que los muros de las torres se conmueven y vuelven al polvo. Las víctimas, a la salida del sol, aparecen dispersas aquí y allá, sobre los cerros. ¿Cuántos caballeros, pregunto yo, habrán perseguido a este monstruo y habrán fracasado como fracasaremos también nosotros? Suficiente, te digo. Más que suficiente, aquí, en esta desolación, ni siquiera sé en qué año estamos. ¡Novecientos años después de Navidad! ¡No, no! murmuró el segundo hombre con los ojos cerrados. En este páramo no hay tiempo. Hay solo eternidad. Pienso a veces que, si volviéramos atrás, el pueblo habría desaparecido, la gente no habría nacido todavía, las cosas estarían cambiadas, los castillos no tallados aún en las rocas, los maderos no cortados aún en los bosques. No preguntes cómo sé. El páramo sabe. Y me lo dice. Y aquí estamos los dos, solos, en la comarca del dragón de fuego. Que Dios nos ampare. Si tienes miedo, ponte tu armadura. ¿Para qué? El dragón sale de la nada, no sabemos dónde vive. Se desvanece en la niebla. ¿Quién sabe a dónde va? ¡Ae! Vistamos nuestra armadura, moriremos ataviados. Enfundado a medias en el corcelete de plata, el segundo hombre se detuvo y volvió la cabeza. En el extremo de la oscura campiña, henchido de noche y de nada, en el corazón mismo del páramo, sopló una ráfaga arrastrando ese polvo de los relojes que usaban polvo para contar el tiempo. En el corazón del viento nuevo había soles negros y un millón de hojas carbonizadas, caídas de un árbol otoñal más allá del horizonte. Era un viento que fundía paisajes, modelaba los huesos como cera blanda, enturbiaba y espesaba la sangre, depositándola como barro en el cerebro. El viento era mil almas moribundas, siempre confusas y en tránsito. Una bruma en una niebla de la oscuridad y el sitio no era sitio para el hombre y no había año ni hora, sino sólo dos hombres en un vacío sin rostro de heladas súbitas, tempestades y truenos blancos que se movían por detrás de un cristal verde, el inmenso ventanal descendente, el relámpago. Una ráfaga de lluvia anegó la hierba, todo se desvaneció y no hubo más que un susurro sin aliento y los dos hombres que aguardaban a solas con su propio ardor en un tiempo frío. —¡Mira! —murmuró el primer hombre. —¡Oh, mira! —¡Allá! —A kilómetros de distancia, precipitándose un cántico y un rugido. —¡El dragón! Los hombres envistieron las armaduras y montaron los caballos en silencio. Un monstruoso rugido quebró la medianoche desierta y el dragón, rugiendo, se acercó. Y se acercó todavía más. La deslumbrante mirada amarilla apareció de pronto en lo alto de un cerro y enseguida, desplegando un cuerpo oscuro, lejano, impreciso, pasó por encima del cerro y se hundió en un valle. Pronto, espoliaron las cabalgaduras hasta un claro. —¡Por aquí, pasa! Los guanteletes empuñaron las lanzas y las viseras cayeron sobre los ojos de los caballeros. —¡Señor! —¡Sí! —¡Invoquemos su nombre! En ese instante, el dragón rodeó un cerro. El monstruoso ojo ambarino se clavó en los hombres, iluminando las armaduras con destellos y resplandores vermejos. Hubo un terrible alarido quejumbroso y un impetud demoledor y la bestia prosiguió su carrera. —¡Dios misericordioso! La lanza golpeó bajo el ojo amarillo sin párpado y el hombre voló por el aire. El dragón se le abalanzó, lo derribó, lo aplastó y el hombre negro lanzó al otro jinete a unos treinta metros de distancia contra la pared de una roca, gimiendo, gimiendo siempre. El dragón pasó vociferando todo fuego alrededor y debajo, un sol rosado, amarillo, naranja, con plumones suaves de humo enseguecedor. —¿Viste? —gritó una voz. —¿No te lo había dicho? —Sí, sí, un caballero con armadura, lo atropellamos. —¿Vas a detenerte? —Me detuve una vez, no encontré nada. No me gusta detenerme en este páramo. Me ponen la carne de gallina, no sé qué siento. —¿Pero atropellamos algo? —El tren silbó un buen rato. El hombre no se movió. Una ráfaga de humo dividió la niebla. —Llegaremos a Stokely, a horario. ¿Más carbón? Eh, Fred. Un nuevo silbido que desprendió el rocío del cielo desierto, el tren nocturno de fuego y furia. Entró en un barranco, trepó por una ladera y se perdió a lo lejos sobre la tierra helada, hacia el norte, desapareciendo para siempre y dejando un humo negro y un vapor que pocos minutos después se disolvieron en el aire, quieto. Clásicos. Cuidado con el perro. Juntos. En el medio de la noche. Un texto de Clarice Lispector, una muy buena escritora brasileña. Ya me aseguré en las manos de alguien por miedo. Ya he sentido tanto miedo hasta el punto de no sentir mis manos. Ya expulsé a personas que amaba de mi vida. Ya me arrepentí por eso. Ya pasé noches llorando hasta quedarme dormida. Ya me fui a dormir tan feliz hasta el punto de no poder cerrar los ojos. Ya creí en amores perfectos. Ya descubrí que ellos no existen. Ya amé a personas que me decepcionaron. Ya decepcioné a personas que me amaron. Ya grité cuando debía callar. Ya callé cuando debía gritar. Muchas veces dejé de decir lo que pienso para agradar a unos. Otras veces hablé lo que no pensaba para molestar a otros. Ya fingí ser lo que no soy para agradar a unos. Ya fingí ser lo que no soy para desagradar a otros. Ya conté chistes y más chistes sin gracias, solo para ver a un amigo feliz. Ya inventé historias con finales felices para dar esperanza a quien la necesitaba. Ya soñé de más hasta el punto de confundir la realidad. Ya tuve miedo de lo oscuro. Hoy en lo oscuro me encuentro. Me agacho. Me quedo ahí. Ya caí innumerables veces pensando que no me iba a levantar. Ya me levanté innumerables veces pensando que no caería más. Ya llamé a alguien que no quería solo para no llamar a quien realmente quería. Ya corrí tras un carro porque se llevaba a quien yo amaba. Ya llamé a mi madre en el miedo de la noche huyendo de una pesadilla, mas ella no apareció. Y la pesadilla fue aún mayor. Ya llamé amigo a personas cercanas y descubrí que no lo eran. Algunas personas nunca necesité llamarles nada y siempre fueron y serán especiales para mí. No me den fórmulas exactas porque no espero acertar siempre. No me muestren lo que esperan de mí porque voy a seguir mi corazón. No me hagan ser lo que no soy. No me inviten a ser igual porque sinceramente soy diferente. No sé amar a medias, no sé vivir de mentiras, no sé volar con los pies en la tierra. Soy siempre yo misma, mas ciertamente no seré la misma siempre. gusto de los venenos más lentos, de las bebidas más amargas, de las drogas más poderosas, de las ideas más locas, de los pensamientos más complejos, de los sentimientos más fuertes. Tengo un apetito voraz y los delirios más locos. Me puedes hasta empujar de un acantilado que yo voy a decir y que amo volar. Ah, ahí estás. Bien. Bueno, como venimos de tanto en tanto con esta travesura, nuestra idea de nuestra directora, Alicia Sosa, leer por televisión un libro, en este caso el libro de Herman Melvin Barleby, el escribiente, no en cómodas cuotas mensuales, porque no es un electrodoméstico, es un libro, ¿no? Sería una suerte de cómodas cuotas televisivas de lectura. Estamos en la página 31, un libro que tiene como 94 páginas, página 39 en realidad. Hay que recordar, no, para que buscamos bien el indicador, para retomar bien la lectura, página 31, estaba bien, página 31. En esta actitud estaba cuando le dije lo que debía hacer, esto es, examinar un breve escrito conmigo. Imaginen mi sorpresa, mi consternación cuando, sin moverse de su ángulo, Barleby, con una voz singularmente suave y firme, replicó, preferiría no hacerlo. Me quedé un rato en silencio perfecto, ordenando mis atónitas facultades. En primero, se me ocurrió que mis oídos me engañaban o que Barleby no había entendido mis palabras. Repetí la orden con la mayor claridad posible, pero con claridad se repitió la respuesta, preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo, repetí como un eco poniéndome de pie excitadísimo y cruzando el cuarto a grandes pasos. ¿Qué quiere decir con eso? Está loco, necesito que me ayude a confrontar esta página, tómela. Y se la alcancé. Preferiría no hacerlo, dijo. Lo miré con atención, su rostro estaba tranquilo, sus ojos grises vagamente serenos, ni un rasgo denotaba agitación. Si hubiera habido en su actitud la menor incomodidad, enojo, impaciencia o impertinencia, en otras palabras, si hubiera habido en él cualquier manifestación normalmente humana, yo lo hubiera despedido en forma violenta, pero, dadas las circunstancias, hubiera sido como poner en la calle a mi pálido busto en yeso de Cicerón. Me quedé mirándolo un rato largo mientras él seguía escribiendo y luego volví a mi escritorio. Esto es rarísimo, pensé. ¿Qué hacer? Mis asuntos eran urgentes. Resolví olvidar aquello, reservándolo para algún momento libre en el futuro. Llamé del otro cuarto a Nippers y pronto examinamos el escrito. Pocos días después, Barleby concluyó cuatro documentos extensos, copias cuadruplicadas de testimonios dados ante mí durante una semana en la Cancillería de la Corte. Era necesario examinarlos. El pleito era importante y una gran precisión era indispensable. Teniendo todo listo, llamé a Tarkin, Nippers y Ginger Nut, que estaban en el otro cuarto pensando poner en manos de mis cuatro amanuenses las cuatro copias mientras yo leyera el original. Tarkin, Nippers y Ginger Nut estaban sentados en fila, cada uno con su documento en la mano, cuando le dije a Barleby que se uniera al interesante grupo. Barleby, pronto, estoy esperando. Oí el arrastre de su silla sobre el piso desnudo y el hombre no tardó en aparecer a la entrada de su ermita. ¿En qué puedo ser útil? Dijo apaciblemente. Las copias, las copias, dije con apuro. Vamos a examinarlas, a tome. Y le alargué la cuarta copia. Preferiría no hacerlo, dijo y dócilmente desapareció detrás de su biombo. Por algunos momentos me convertí en una estatua de sal a la cabeza de mi columna de amanuenses sentados. Vuelto en mí, avancé hacia el biombo a indagar el motivo de esa extraordinaria conducta. ¿Por qué rehúsa? Preferiría no hacerlo. Con cualquier otro hombre me hubiera precipitado en un arranque de ira, desdeñando explicaciones y lo hubiera arrojado ignominiosamente de mi vista. Pero había algo en Barleby que no sólo me desarmaba singularmente, sino que de manera maravillosa me conmovía y desconcertaba. Me puse a razonar con él. Son sus propias copias las que estamos por confrontar. Esto le ahorrará trabajo. Pues un examen bastará para sus cuatro copias. Es la costumbre. Todos los copistas están obligados a examinar su copia. ¿No es así? ¿No quiere hablar? Conteste. Prefiero no hacerlo, replicó melodiosamente. Me pareció que mientras me dirigía a él, consideraba con cuidado cada acerto mío, que comprendía por entero el significado, que no podía contradecir la irresistible conclusión, pero que al mismo tiempo alguna suprema consideración lo inducía a contestar de ese modo. ¿Está resuelto entonces a no acceder a mi solicitud, solicitud hecha de acuerdo con la costumbre y el sentido común? Brevemente me dio a entender que en ese punto mi juicio era exacto. Sí, su decisión era irrevocable. No es raro que el hombre a quien contradicen de una manera insólita y razonable bruscamente descrea de su convicción más elemental. Empieza a vislumbrar vagamente que por extraordinario que parezca toda la justicia y toda la razón están del otro lado. Si hay testigos imparciales se vuelve a ellos para que de algún modo lo refuercen. Tarque, dije, ¿qué piensa de esto? ¿Tengo razón? Con todo respeto, señor, dijo Tarque en su tono más suave, creo que la tiene. Nippers, ¿qué piensa de esto? Yo lo echaría a puntapiés de la oficina. El sagaz lector habrá percibido que siendo por la mañana la contestación de Tarque estaba concebida en términos tranquilos y corteses y la de Nippers era mal humorada. O para repetir una frase anterior diremos que el mal humor de Nippers estaba de guardia y el de Tarque estaba franco. Ginger Knott, dije, ávido de obtener en mi favor el sufragio más mínimo. ¿Qué piensas de esto? Creo, señor, que está un poco chiflado, replicó Ginger Knott con una mueca burlona. ¿Está oyendo lo que opinan? Le dije volviéndome al biombo, salga y cumpla su deber. No condescendió a contestar. Tuve un momento de molesta perplejidad, pero las tareas surgían y otra vez decidí postergar el estudio de este problema a futuros socios. Con un poco de incomodidad llegamos a examinar los papeles sin Barleby, aunque a cada página Tarque diferentemente daba su opinión de que este procedimiento no era correcto, mientras Knippers, retorciéndose en su silla con una nerviosidad dispéptica, trituraba entre sus dientes apretados intermitentes maldiciones silbadas contra el idiota testarudo de detrás del biombo. En cuanto a él, Knippers, esta era la primera y última vez que haría sin remuneración el trabajo de otro. Mientras tanto, Barleby seguía en su ermita, ajeno a todo lo que no fuera su propia tarea. Pasaron algunos días en los que el amanuense tuvo que hacer otro largo trabajo. Su conducta extraordinaria me hizo vigilarle estrechamente. Observé que jamás iba a almorzar, en realidad que jamás iba a ninguna parte. Jamás que yo supiera había estado ausente de la oficina. Era un sentinela perpetuo en su rincón. Noté que a las once de la mañana Ginger Knott solía avanzar hasta la apertura del biombo como atraído por una señal silenciosa invisible para mí. Luego salía de la oficina haciendo sonar unas monedas y reaparecía con un puñado de bizcochos de jengibre que entregaba en la ermita recibiendo dos de ellos como jornal. Vive de bizcochos de jengibre pensé. No toma nunca lo que se llama un almuerzo. Debe ser un vegetariano pero no, pues no toma ni legumbres, no come más que bizcochos de jengibre. Medité sobre los probables efectos de un exclusivo régimen de bizcochos de jengibre. Se llaman así porque el jengibre es uno de sus principales componentes y su principal sabor. Ahora bien, ¿qué es el jengibre? Una cosa cálida y picante. ¿Era barley barley cálido y picante? Nada de eso. El jengibre, entonces, no ejercía efecto alguno sobre barley y probablemente él prefería que no lo ejerciera. Nada exaspera más a una persona seria que una resistencia pasiva. Si el individuo resistido no es inhumano y el individuo resistente es inofensivo en su pasividad, el primero en sus mejores momentos caritativamente procurará que su imaginación interprete lo que su entendimiento no puede resolver. Así me aconteció con barley y sus manejos. Pobre hombre, pensé yo, no lo hace por mal. Es evidente que no procede por insolencia. Su aspecto es suficiente prueba de lo involuntario de sus rarezas. Me es útil. Puedo llevarme bien con él. Si lo despido caerá con un patrón menos indulgente. Será maltratado y tal vez llegará miserablemente a morirse de hambre. Sí puedo adquirir a muy bajo precio la deleitosa sensación de amparar a Barleby. Puedo adaptarme a su extraña terquedad. Ello me costará poquísimo o nada. Y mientras atesoraré en el fondo de mi alma lo que finalmente será un dulce bocado para mi conciencia. Pero no siempre consideré así las cosas. La pasividad de Barleby solía exasperarme. Me sentía aguijoneado extrañamente a chocar con él en un nuevo encuentro a despertar en él una colérica chispa correspondiente a la mía. Pero hubiera sido lo mismo tratar de encender fuego golpeando con los nudillos de mi mano en un pedazo de jabón Windsor. Una tarde el impulso maligno me dominó y tuvo lugar la siguiente escena. Barleby le dije cuando haya copiado todos esos documentos los voy a revisar con usted. Preferiría no hacerlo. ¿Cómo se propone persistir en ese capricho de mula? Silencio. Abrí la puerta vidriera y dirigiéndome a Tarkey y a Nippers exclamé Barleby dice por segunda vez que no examinará mis documentos y sus documentos ¿Qué piensa de eso Tarkey? Hay que recordar que era de tarde. Tarkey resplandecía como una marmita de bronce tenía empapada la calva tamborileaba con las manos sobre sus papeles borroneados ¿Qué pienso? rugió Tarkey pienso que voy a meterme en el biombo y le voy a poner un ojo negro con estas palabras se puso de pie y estiró los brazos en una postura pugilística se disponía a hacer efectiva su promesa cuando lo detuve arrepentido de haber despertado la vericosidad de Tarkey después de almorzar siéntese Tarkey le dije y oiga lo que Nippers va a decir ¿Qué piensa Nippers? ¿No estaría plenamente justificado despedir de inmediato a Barleby? Discúlpeme esto tiene que decidirlo usted mismo creo que su conducta es insólita y ciertamente injusta hacia Tarkey y hacia mí pero puede tratarse de un capricho pasajero ah exclame es raro ese cambio de opinión usted habla de él ahora con demasiada indulgencia es la cerveza gritó Tarkey esa indulgencia es efecto de la cerveza Nippers y yo almorzamos juntos ya ve que indulgente estoy yo señor le pongo un ojo negro supongo que se refiere a Barleby no hoy no Tarkey repliqué por favor baje esos puños cerré las puertas y volví a dirigirme a Barleby tenía un nuevo incentivo para tentar mi suerte estaba deseando que volviera a rebelarse recordé que Barleby no abandonaba nunca la oficina Barleby le dije ginger nuta ha salido cruce a correos quiere estaba a tres minutos de distancia y vea si hay algo para mí preferiría no hacerlo preferiría no hacerlo como seguirá hoja 41 Barleby el escribiente de Herman Melby en alguno de los próximos programas continuaremos con esta lectura muchísimas gracias por acompañarnos que duermas bien que sigas trabajando bien si estás trabajando y nos reencontramos cuando el cuidado con el perro del Bobby televisivo nos invite a hacerlo nuevamente chao chau Gracias por ver el video.